Es verdaderamente penoso y preocupante que continúe paralizado el sistema educativo público. Hay que recordar que en todo país, como estándar mínimo, debería asegurarse que los niños tengan acceso a 180 días efectivos de clases y no más. Y con este tipo de jornadas lo que se hace es impedir que los muchachos tengan acceso a sus clases normales y a su educación, que además es una obligación constitucional. Así que nos preocupa enormemente. Todos tienen el derecho de hacer solicitudes, de ejercer el derecho de petición y de manifestación. Pero una cosa muy diferente es no cumplir con su responsabilidad, que corresponde como educadores que son, de poder enseñar a los muchachos en los días y en el formato que el sistema público educativo nacional ha convenido. Por tercera semana, educadores se mantienen en asamblea permanente. Según autoridades de educación, estas medidas continúan afectando a miles de estudiantes.